Buenos días a todos y todas. Nos complace inaugurar la décima edición de la Semana UNIPE Virtual, un espacio institucional abierto para un intercambio constructivo sobre la educación en nuestro país. La Semana UNIPE Virtual se ha consolidado como una tradición en nuestra institución, ofreciendo una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el estado de la educación y abordar las diversas problemáticas que la afectan. Entendemos esta iniciativa como una contribución a una discusión que debe ser profunda y significativa. Buscamos superar los lugares comunes, los aforismos vacíos y ciertos mitos que, por repetición, se han convertido en verdades incuestionables. No nos consideramos portadores de la verdad absoluta ni asumimos postura de superioridad. Nuestro propósito es trabajar en el ámbito académico con rigor, seriedad y responsabilidad. En el contexto actual, la labor adquiere una relevancia mayor. Nuestra tarea se lleva a cabo en un entorno crítico, caracterizado por una alta desigualdad y por indicadores sociales negativos. Las universidades enfrentan, además, numerosas limitaciones, algo bien conocido por todos. La falta de recursos, las restricciones presupuestarias y las dificultades para acceder a la tecnología son sólo algunos de los desafíos que debemos superar diariamente. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos y gracias al esfuerzo incansable de nuestra gente, que va más allá de sus tareas habituales, buscamos ofrecer un foro para el intercambio y el enriquecimiento mutuo. Este espacio acoge una amplia gama de actividades diseñadas para promover el aprendizaje, la reflexión y el diálogo interdisciplinario. Entre estas actividades se incluyen conversatorios, diálogos con especialistas, presentaciones de avance de investigaciones, conferencias y mesas redondas. Además, también damos lugar a presentaciones de libros de nuestra editorial y de otras editoriales, contribuyendo a la difusión y el fomento de una cultura académica robusta. En esta edición contamos con más de 15.000 inscriptos en 110 actividades. Como en todas las ediciones participan más de 150 especialistas provenientes de otras universidades, representantes gremiales, periodistas, funcionarios nacionales y provinciales, reflejando el etos académicos que aspiramos a cultivar, el trabajo colaborativo y el diálogo constante con otros ámbitos que nos enriquecen y nos desafían. La Semana UNIPE Virtual, además de un espacio para el aprendizaje y la reflexión, es un espacio para la acción. Con esta edición de la Semana UNIPE Virtual, reafirmamos nuestro compromiso con una educación crítica, inclusiva y transformadora. En conclusión, la décima edición de la Semana UNIPE Virtual es más que un evento académico. Es una manifestación de nuestro compromiso con la mejora continua de la educación en nuestro país. Agradecemos a todos y todas las participantes, especialistas y colaboradores que hacen posible este encuentro. Juntos seguimos contribuyendo a una educación más justa, equitativa y transformadora para todos. Les deseo una muy buena jornada. Bienvenidos a la décima semana de UNIPE Virtual, edición invierno. Hoy, en esta charla inaugural, tenemos la suerte de contar con la presencia de Vanina Martínez. Voy a hablar brevemente sobre Vanina. Vanina es licenciada en Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, y doctora en Ciencias de la Computación en la Universidad de Maryland. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Oxford, donde abordó el tema de la inteligencia artificial alrededor de cuestiones de representación de conocimiento y razonamiento. Además, durante su trabajo en Argentina, Vanina ha sido investigadora de CONICET hasta el año 2022, y también profesora de Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2023 recibió el premio CONEX en el área de Ciencias de la Información e Inteligencia Artificial. Vanina es considerada como una de las 10 promesas mundiales en inteligencia artificial, según la prestigiosa revista IEEE Intelligence Systems. Actualmente está radicada en España, Barcelona, como científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. El foco de su trabajo actual es la formalización de la dinámica del conocimiento, el manejo de inconsistencia e incertidumbre, y el estudio del impacto ético y social en el desarrollo y uso de sistemas basados en la inteligencia artificial. Participa además en el órgano asesor de inteligencia artificial del Secretario General de las Naciones Unidas, donde trabaja con expertos del área en la elaboración de bases necesarias para establecer una regulación internacional para la inteligencia artificial. Hoy, Vanina inaugura esta UNIPE virtual de invierno desarrollando algunas ideas sobre la inteligencia artificial, principios éticos para un futuro sostenible. En nombre de la UNIPE, quiero agradecer la presencia, el trabajo, la labor y el interés de Vanina por estar cerca de la comunidad educativa argentina. Y te doy la palabra, Vanina. Muchas gracias, Betina. Y, bueno, gracias por la invitación, gracias a UNIPE, por toda la organización. La verdad que es un placer poder estar acá y poder haber armado nuestras agendas para que esto pasara. Bueno, a ver, vamos a hablar de un futuro sostenible. Primero que nada, quiero aclarar que esta idea de sostenibilidad es desde un punto de vista amplio, ¿sí? Digamos, cómo hacemos para que nuestra sociedad, ¿sí? Yo no diría la humanidad, porque no vamos a hablar de riesgos existenciales, pero cómo nuestra sociedad puede sostenerse en el futuro, en un futuro donde irrumpe de una manera así a lo bestia la inteligencia artificial, que es como lo que está sucediendo ahora. A mí siempre me gusta arrancar estas charlas dando una definición de inteligencia artificial. Digo una definición porque no es la única. Realmente no hay un acuerdo, ¿sí? Hay como distintas miradas desde distintos puntos de vista de qué se considera inteligencia artificial, pero a mí esta definición que viene de la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica Internacional, la OSD, está diseñada por un grupo de expertos que tomaron esta definición de una definición muy básica que la gente que ha estudiado ciencias de la computación, y en particular inteligencia artificial, conocemos de un libro, que es como un libro de texto que se usa para cuando uno está aprendiendo sobre qué es la inteligencia artificial. No es exactamente igual, pero se notan las bases y me parece muy pragmática y operativa, y de hecho a la OSD le sirve esta definición para después empezar a pensar en cómo clasificar los sistemas de inteligencia artificial que aparecen en el mundo. Dice que un sistema de inteligencia artificial es un sistema basado en una máquina que infiere de los datos que recibe cómo generar resultados tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden afectar entornos físicos o virtuales. También me gusta esta definición porque nos deja bien claro que los sistemas de inteligencia artificial son sistemas de software. Cuando decimos una máquina es software y hardware, pero básicamente un sistema computacional que está pensado, diseñado, programado, construido, desplegado y utilizado por seres humanos. La inteligencia artificial no nos cae del cielo, sino que la fabricamos nosotros y la aceptamos nosotros como humanos. Esto es muy importante cuando pensamos en cómo va a ser el futuro de nuestra sociedad alrededor de la inteligencia artificial. ¿Dónde usamos la inteligencia artificial? Prácticamente en todos lados, aun cuando no nos damos cuenta. La mayoría de las veces que usamos inteligencia artificial no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Sobre todo en cosas que tienen que ver con la comunicación. El ocio, ahí en la parte de ocio podemos hablar de servidores, de streaming, de películas, de música y otro tipo de servicios. Sistemas de recomendación, videojuegos. Sistemas de navegación es uno de los elementos, digamos, más antiguos que utilizan inteligencia artificial, ¿no? Nuestro GPS, cuando sea, en la plataforma que sea, cuando le pedimos que nos lleve de un lado a otro, implementa algoritmos muy básicos de inteligencia artificial que existen hace 60, 70 años. Bueno, ahora automatización en el hogar y asistentes virtuales. Muchos de nosotros utilizamos estas herramientas en nuestra vida cotidiana. Almacenamiento de fotos, y no solamente almacenamiento, sino también el procesamiento de las fotos. Todo aquel que use un teléfono para sacar fotos, en todo el ciclo de vida de esa foto que uno tiene, hay distintas herramientas de inteligencia artificial, distintos programitas basados en inteligencia artificial que hacen distintas cosas, como la clasificación, el reconocimiento de caras, etc. La gestión, por ejemplo, cuando nos permite hacer videos o compaginar álbumes, es también por detrás algún algoritmo de inteligencia artificial. Los que usan procesadores de edad, procesadores de texto, perdón. Bueno, ya desde hace mucho tiempo teníamos a nuestro amado y odiado Clippy, en el Word, que nos ofrecía, nos hacía recomendaciones sobre nuestro documento, bueno, ahora es mucho más sofisticado, pero bueno, la idea viene desde ese momento. Seguridad, también, uno de los dominios en donde fue uno de los primeros en los que se empezó a utilizar inteligencia artificial, digamos, de manera masiva, ¿sí? Con los algoritmos de detección de spam en los mails, en los e-mails. También se usa para detección de fraude. Todos esos protocolos que tenemos cuando vamos a usar las aplicaciones del banco o cuando tenemos que loguearnos en el banco, muchas de esas cosas que nos hace hacer el sistema tienen un chequeo digital basado en algunos sistemas de inteligencia artificial para asegurar el acceso, un acceso seguro y real y no que sea un fraude, por ejemplo. O incluso cuando realizamos algunas transacciones que son raras y enseguida salta una alerta, bueno, por detrás hay un algoritmo de inteligencia artificial que puede ser muy sencillo o no. También, acá dice salud, pero bueno, yo lo pondría dentro del ámbito de bienestar en general, ¿sí? Todas las herramientas que usamos en los relojes para correr, para monitorear el sueño, para llevar, no sé, un diario de lo que comemos, y todos esos aplicaciones usan inteligencia artificial, y bueno, ya después, sí, en el ámbito de la medicina y de salud, se usa cada vez más sistemas de inteligencia artificial que permiten de alguna manera afinar el diagnóstico de los expertos. Es decir, la inteligencia artificial es transversal a todas las actividades que nosotros realizamos. Ahora, ¿qué nos preocupa de la inteligencia artificial? Si ustedes han estado un poco conectados en los últimos años, ha habido un boom sobre, sobre todo con la aparición de ChatGPT, sobre el potencial de la inteligencia artificial, pero también un montón de voces que nos dicen, bueno, hay que tener cuidado, ojo con esto, ojo con lo otro, bueno, pero, ¿cuáles son los riesgos, o cuáles son los ámbitos en los cuales deberíamos pensar un poco más, a ver cómo avanzamos la inteligencia artificial hacia el futuro? Bueno, una de las principales preocupaciones que la gente tiene es sobre el impacto que va a tener en el ámbito laboral, ¿sí? De las personas que hoy, en este momento, están trabajando en distintas actividades, la inteligencia artificial empieza a usarse para, bueno, liberar algunas tareas bastante aburridas o automatizadas, pero también aparece por otros lados que nos ayuda a crear nuevos conceptos, o crear material que antes requería tiempo, bastante tiempo y dedicación humana, entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿hasta qué punto yo voy a ser necesario como administrador, como, no sé, en la parte de diseño de páginas web, por ejemplo, que se hace prácticamente todo automatizado, todo lo que tiene que ver con traducción de voz, bueno, por ejemplo, de las películas, las series, bueno, todo ese tipo de cosas, empiezan a haber preocupaciones, y en otros ámbitos, ¿no? Por supuesto, de, bueno, ¿cuál va a ser mi rol en el futuro? O, ¿qué tengo? Y cuestiones propias de pensar, ¿qué tengo que hacer yo para poder realmente seguir en este entorno de trabajo? Relacionado con esto, pero pensándolo en el futuro, está el impacto en la educación, ¿no? Y el alfabetismo digital. Bueno, hay que enseñar inteligencia artificial, ¿cómo enseñamos inteligencia artificial? Los chicos, los alumnos, ya sean menores o no, tienen que usar inteligencia artificial, pueden usar inteligencia artificial, ¿cómo podemos ayudarlos para que aprendan realmente a usarlos y que esa herramienta les permita desarrollarse en un ámbito laboral que no sabemos bien cómo va a ser? O sea, dada también la introducción de la inteligencia artificial. Después ya vienen algunas cuestiones que tienen que ver más con la inteligencia artificial ya funcionando, ¿no? ¿Para qué usamos la inteligencia artificial? Bueno, muchas veces se usa para tomar decisiones, que nos ayuda a tomar decisiones. Decisiones a veces muy simples, como decir, bueno, ¿qué película miro hoy? O decisiones mucho más importantes que tienen que ver, por ejemplo, dentro del ámbito laboral, sobre cómo desarrollar mi tarea, qué tipo de contenido generar, cómo organizar mi día de trabajo. O incluso, por ejemplo, en un banco, el caso clásico, definir quién puede tener un crédito o no. Lo mismo se usa también para, de alguna manera, relevar currículums, currículums en todo lo que es recursos humanos. Bueno, se usa en muchos lados y cada vez más, ¿sí? Bueno, pero aquí hay un problema que tiene que ver con algo que se llama sesgo algorítmico, ¿sí? Que los modelos de inteligencia artificial que nosotros usamos están basados en datos, ¿sí? Lo que hacen es reconocer patrones que estadísticamente son significativos. Es decir, que se repiten mucho. Bueno, lo que pasa es que entonces la calidad de esos algoritmos va a estar fuertemente ligada a la calidad de los datos que nosotros le demos. Si nuestros datos, por ejemplo, no cubren parte de la población sobre la cual después ese algoritmo va a tomar decisiones no va a poder tomar decisiones informadas y, de alguna manera, justas basándose en una representación completa de la población, ¿sí? Entonces, bueno, ahí puede llegar a haber peligros realmente que atentan contra los derechos individuales o de la sociedad como conjunto, ¿sí? Por otro lado, una cosa que está creciendo mucho y que realmente, según varias encuestas, es una de las cosas que más nos preocupan sobre la inteligencia artificial es el hecho de que la inteligencia artificial permite, junto con otras tecnologías, permite la generación de contenido que parece que fuera humana. Entonces, es muy difícil distinguir cuándo un contenido ha sido generado por una herramienta de inteligencia artificial o por un ser humano. A veces no es importante, pero a veces sí. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los deepfakes, pero también con contenido que uno genera, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces tomando exámenes, y mis alumnos usando ChatGPT para crear narrativas sobre la respuesta, y muchas veces uno se da cuenta por la experiencia, por el conocimiento, por el tipo de palabras que se utilizan, pero cada vez se hace más difícil poder distinguir entre lo que fue generado por humanos y lo que fue generado por sistemas de inteligencia artificial. De nuevo, esto puede o no ser importante dependiendo del dominio, ¿sí? Las noticias falsas y los deepfakes atentan en un principio contra la confianza que uno tiene en la información que se difunde, por ejemplo, en las redes sociales o en las noticias, ¿sí? Y eso puede impactar muy fuertemente en la sociedad y en cómo la sociedad actúa. Por otro lado, último en mi lista de cosas, pero esto solamente es una mirada parcial de las preocupaciones o de los desafíos con respecto a la inteligencia artificial, está el impacto en el medio ambiente, ¿sí? A ver, se sabe que estos sistemas, modelos de inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje que les llamamos, en uno de esos ejemplos, quizás el más conocido, es GPT o chat GPT, que es la versión donde nosotros podemos chatear con el modelo, consumen muchos recursos para entrenarse, ¿no? En el momento en que los algoritmos aprenden y encuentran esos patrones significativos en los datos, hasta mantenerse, ¿no? Y que uno pueda escribirle preguntas y ellos contestar, ¿sí? Eso requiere energía, requiere lugar donde almacenar datos, requiere también la construcción de todo el hardware que se necesita, todos los fierros que se necesitan, ¿sí? Y eso incluye muchos metales que son, digamos, algunos que son difíciles de encontrar, otros que su propia explotación implican un deterioro del medio ambiente, bueno, hay un montón de estas cuestiones que todavía bien no sabemos cuál es el costo de tener modelos de inteligencia artificial, sobre todo estos modelos que son grandes, ¿no? Por ejemplo, se llaman grandes modelos de lenguaje, ¿por qué son grandes? Porque realmente son grandes, porque para funcionar necesitan edificios completos destinados a o almacenar datos o a computar, ¿sí? Y eso también necesita no solamente energía, pero también, por ejemplo, agua para todos los métodos de refrigeración, para poder mantener esos equipos. Hay indicios de que los costos son altos, ¿sí? Y que puede tener un impacto muy fuerte en nuestro medio ambiente, pero la verdad es que todavía no tenemos maneras realmente antes de medir cuál va a ser ese costo. Es muy embrionario el estudio que hay en estos términos. Hay más que nada preocupaciones, de alguna manera. Bueno, estas son algunas de las preguntas que también uno se hace alrededor de todas estas, de todos estos puntos de vista, que a partir del cual uno puede pensar la inteligencia artificial y sus desafíos. Algo que me parece a veces importante pensar es, más allá de estos impactos que hablamos antes, hay una cuestión que tiene que ver con la inteligencia artificial para quién, ¿no? Y en ese sentido, a mí me preocupa, me preocupa mucho la desigualdad que puede llegar a, que existe entre, entre, bueno, distintos regiones del planeta, e incluso dentro del mismo, de nuestros mismos países, diferencias sociales y económicas, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial no puede llegar a incrementar esas diferencias? y realmente no poder usar la inteligencia artificial hacia un beneficio común, ¿sí? A veces, por ejemplo, uno puede pensar también, no solamente en cuestiones económicas, pero también desde el punto de vista de acceso, ¿no? O sea, hemos pensado cómo impacta la inteligencia artificial en los jóvenes o en los adultos mayores. Entonces, todo nuestro mundo se va digitalizando y, por ejemplo, para los adultos mayores, la comprensión del mundo digital suele ser muy difícil. Y si uno agrega ahí un tomador de decisiones autónomo que no se sabe bien lo que es, yo creo que puede generar bastantes problemas graves en nuestra sociedad. ¿Quiénes quedan adentro? ¿Quiénes quedan fuera? Me parece que es una mirada también que tenemos que pensar, de que no todo es tan, no todo es color de rosa cuando hablamos del avance desde el punto de vista tecnológico, y hay mucha gente, ¿sí? que ni siquiera puede, el 50% de la población de América Latina no está conectado a Internet. Entonces, ¿cómo va a llegar la inteligencia artificial a ellos? ¿Cómo los va a potenciar en su vida, en su día a día, en conseguir ese lugar, ese trabajo que necesitan para sobrevivir o porque les gusta, lo que sea, ¿sí? Vamos, sin una conexión a Internet, sin dispositivos que puedan generar un acceso más fácil, realmente se complica pensar que la inteligencia artificial va a ser para el bienestar global. Muy rápidamente les voy a contar desde mi punto de vista, o sea, la inteligencia artificial, como verán, como ustedes pueden ver, afecta a básicamente todas las disciplinas, ¿sí? Déjenme contarles un poco cómo afecta la disciplina en la que yo soy experta, yo soy investigadora, ¿sí? Bueno, en muchas disciplinas, las teorías científicas surgen de la aplicación de, ciertos métodos, muchos de esos, por ejemplo, están basados en la estadística u otros modelos formales que básicamente se aplican sobre un conjunto de datos y de conocimiento que se recolecta de un dominio para un problema en particular, ¿sí? Hoy mismo, la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial, esto que les decía, basada en datos, que encuentra patrones estadísticamente significativos a partir de datos, en general grandes cantidades de datos, como que sustituye parte de esa metodología que hace al proceso científico, ¿sí? Los sistemas informáticos basados en inteligencia artificial se pueden usar como medios para generar nuevas hipótesis, nuevas teorías, probar hipótesis y teorías, validarlas, etcétera. Por ejemplo, un ámbito en el que se usa mucho inteligencia artificial es la biología y la física. Ahí, por ejemplo, se pueden predecir y estudiar estructuras de proteínas u otros elementos que, de una manera mucho más eficiente que si una persona tuviera que probar, las distintas combinaciones hasta encontrar una que es la que se estaba buscando. Se usa también para sondear el espacio y también para analizar muchos fenómenos que tienen que ver tanto con la naturaleza, físicos o incluso sociales, ¿sí? Las ciencias sociales son un ámbito donde la estadística se usa mucho y la inteligencia artificial permite análisis a gran escala. Entonces, bueno, por otro lado también tenemos la inteligencia artificial generativa, estos grandes modelos de lenguajes, por ejemplo, bueno, se utilizan para muchas cosas, para la revisión y resumen de literatura e incluso para escribir artículos dentro del ámbito académico, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas interesantes que nos permiten este tipo de sistemas es que yo, si mi inglés no es muy bueno, puedo escribir en español la abstract de mi artículo y pedirle a ChatGPT que lo escriba bien en inglés, sin faltas de ortografía e incluso con distintos tonos. Esto es una, lo voy a decir interesante, no digo que sea bueno o malo, pero es realmente interesante en el sentido de que bueno, puede ayudarle al investigador a no perder tanto tiempo, por ejemplo, en escribir un artículo y asegurarse que va a poder de que está en un lenguaje estándar y por otro lado estandariza el lenguaje que puede no ser tan bueno. Entonces, la inteligencia artificial no es solo la aplicación de métodos estadísticos tradicionales como se hacían antes pero ahora a gran escala porque tenemos una gran cantidad de datos que podemos procesar, sino que desde algún punto de vista esto también sugiere que la metodología de cómo generar nuevo conocimiento está cambiando, ¿sí? porque se basa en la utilización de la inteligencia artificial y con esa utilización hay supuestos que a veces no están tan claros, ¿sí? Y que van más allá de los supuestos básicos del método científico, ¿sí? El método científico, una definición, dice que tiene que ser empírico, replicable, provisional, objetivo y sistemático, ¿sí? Entonces, la ciencia tiene que ser replicable en el sentido que si un experimento no se puede repetir y producir los mismos resultados que se obtuvieron antes, entonces puede que haya algo malo con esos resultados, ¿sí? No se lo considera seriamente como un resultado. Tiene que ser objetiva, Tiene que basarse en hechos y en el mundo tal como es, más que en creencias o en anhelos, ahí me quedó un tacho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, por un lado tenemos cuestiones que tienen que ver con la reproducibilidad, ¿sí? Por ejemplo, dentro del mismo campo de investigación de la inteligencia artificial, a nosotros mismos a veces nos es difícil reproducir muchos de los resultados que se generan con modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Y esto también nos hace pensar en una crisis, ¿sí? Dentro del área de investigación sobre cómo adecuar, ayornar y reinterpretar los métodos de investigación y los protocolos también que tenemos de publicación. El problema básico de la reproducibilidad es que la mayoría de estos sistemas son, como nosotros le llamamos, de caja negra, ¿sí? Que nosotros le damos una entrada y nos genera un resultado, pero no entendemos bien qué es lo que pasa, qué relación hay real, ¿sí? Entre la entrada y la salida, ¿sí? Cómo llegó el sistema a esa conclusión. Bueno, es como de alguna manera la podemos pensar que como es como magia, es un oráculo que nos da una respuesta. Pero bueno, yo luego voy a utilizar esa respuesta para hacer ciertas cosas en el mundo real, ¿sí? Y a veces necesito saber cómo fue que se produjo, ¿sí? Hay un falso supuesto de que si el código está disponible, entonces nos garantiza la reproducibilidad. Eso es verdad para el resto de las ciencias de la computación, no para estos modelos de inteligencia artificial. Porque estos modelos de inteligencia artificial están basados en datos, sí, hay un algoritmo, hay código, hay un programa por detrás, pero lo que realmente de alguna manera constituye el modelo en sí mismo son los datos. Entonces, si no tenemos el conjunto de datos de entrenamiento, no es reproducible. Sistemas como ChatGPT no vamos a tener nunca acceso a esos datos, ¿sí? Porque ni siquiera sabemos, muchas de las compañías no nos dicen qué datos usaron para entrenarlos y aunque nos lo dieran es básicamente el 70% de la internet, ¿sí? Nadie excepto estas compañías pueden manipular, almacenar y realmente replicar, o sea, es imposible para otro organismo poder replicar esos modelos, ¿sí? se pueden hacer algunas otras cosas como reentrenarlos, se les llama pintunearlos o utilizarlos de otra manera, pero realmente poder crear un modelo parecido a ChatGPT nadie más, salvo cuatro o cinco empresas, lo pueden hacer por los costos y los recursos que eso necesita. Entonces, bueno, hay una crisis de reproducibilidad, yo se los cuento desde el lado de la ciencia que genera inteligencia artificial o que estudia la inteligencia artificial, pero esto, lo mismo lo podemos pensar en cada uno de los dominios que utilizan algoritmos o programas o sistemas basados en inteligencia artificial, ¿sí? Esto también pone en juego la integridad de los experimentos que hacemos, ¿sí? Y ahí volvemos un poco a lo que es los sesgos. Yo les decía que la calidad de la salida de un sistema de machine learning o de inteligencia artificial basada en datos depende muy fuertemente de los datos con los cuales se lo entrenen, ¿sí? Bueno, y también les decía que si yo solamente le muestro a mi sistema una parte de, o sea, digamos, yo tengo un sistema que va a ser aplicado a una cierta población, ¿sí? Todos los ciudadanos de la República Argentina. Bueno, pero yo lo entreno solamente con datos de ciudadanos de capital federal. Bueno, probablemente funcione muy bien para ciudadanos de capital federal, ¿sí? pero dependiendo de cuál es el problema que se está pretendiendo resolver con ese sistema, puede ser que las decisiones cuando sean pensadas para alguien que vive en Salta, en Bahía Blanca o en la Patagonia no sean tan ajustadas, ¿sí? Porque, por ejemplo, las características de la población son distintas, las características del terreno, la forma en que la gente vive, ¿no? dependiendo, digamos, de qué, lo estoy diciendo a grandes rasgos, ¿sí? Pero supongamos que lo queremos usar uno de estos sistemas para definir políticas públicas, por ejemplo, ¿sí? Es muy importante con qué datos los vamos a entrenar. Entonces, si yo estoy haciendo un experimento, ¿sí? que tiene que ver con analizar datos sobre una población, tengo que poder asegurarme que no está sesgado, ¿sí? y que las decisiones que se tomen sean equitativas y lo suficientemente generales como para que apliquen a toda la población a la que yo quería estudiar, ¿sí? Lamentablemente, los sesgos son muy difíciles de identificar y de eliminar, ¿sí? Es difícil a veces poder limpiar datos, poder encontrar los datos necesarios, se necesita una muy buena gobernanza tanto de datos como de algoritmos para poder mitigar el efecto, ¿sí? Pero si pensamos en grandes modelos como los, como ChatGPT, por ejemplo, estos modelos nosotros les llamamos no supervisados porque básicamente se le tiran los datos crudos y los modelos se encuentran los patrones por sí mismos sin ninguna guía, ¿sí? Los modelos supervisados yo le voy diciendo por ejemplo, supongamos que estamos construyendo un sistema que detecta objetos en una foto y yo le digo bueno, esto es un vaso, esto es una taza, esto es un plato y a partir de la información que yo le voy dando de las pares foto-objeto o forma-objeto, el sistema entiende cuál es el patrón y lo puede reconocer automáticamente. cuando los modelos son no supervisados básicamente se le tira todos los datos en una bolsa de datos y el sistema, el modelo matemático por su cuenta empieza a separar cosas, empieza a tratar de identificar cuáles son las características que hacen diferentes a los distintos datos que yo le estoy dando y crea, encuentra esos patrones de manera automática, ¿sí? Modelos de lenguajes como ChatGPT, ya les dije, usan, no sé, 50% de lo que existe en internet para poder ser entrenados, ¿ok? Es imposible que nosotros podamos controlar que no haya sesgos en esos datos, ¿sí? Además, tienen otra cuestión que por ahí da para otra para otra charla más técnica, es que los grandes modelos del lenguaje generan una, generan contenido tan parecido al humano porque tienen una capacidad de generalizar muy bien a partir de los patrones de comunicación que han visto, ¿sí? Pero en esa generalización a veces inventan cosas, ¿sí? Crean contenido que no está en ningún lado y que, por supuesto, no tienen ninguna interpretación, no tienen ninguna conceptualización de lo que es verdad y no es verdad en el mundo. Son simplemente probabilidades de que ciertas cosas sean parecidas a lo que nosotros le dimos como entrada al PROM, ¿sí? Entonces, bueno, eso se le llama que alucinan. Y es un problema cuando alucinan porque quiere decir que inventan cosas. Nosotros lo hemos probado, por ejemplo, para para hacer resúmenes de artículos de investigación y genera referencias que no existen, artículos que no existen, ¿sí? Incluso a veces podría generarte hasta el URL de dónde está el PDF que encontró para sostener esa afirmación que está poniendo. Por supuesto, ese URL es falso, no existe, ¿sí? Pero bueno, digamos, eso también es un problema, por ejemplo, cuando estamos hablando de la integridad del experimento, ¿sí? Y no tan drásticamente, pero con otros modelos de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, puede pasar lo mismo si nosotros no entendemos realmente qué es lo que está pasando o cómo funcionan esos algoritmos. Bueno. Ahora les voy a dar otra definición, más que una definición, es otra mirada sobre la Inteligencia Artificial. La primera que vimos era desarrollada por un grupo de expertos de la OSD, ¿sí? Una definición bastante pragmática que también se usó como base para la definición de la ley para la Inteligencia Artificial en Europa, el AI Act, que se aprobó a fines de 2023 y hoy ya empieza a estar en funcionamiento, ya existe, se construyó toda la arquitectura política, digamos, que se necesita para implementarla y ya y está en, ya empieza a funcionar. Esta mirada es de Kate Crawford de el libro de Atlas of AI, que se los recomiendo, es un libro bastante gordo, pero se los recomiendo si tienen tiempo y ganas de mirarlo. No es una definición pragmática, no es una definición técnica, pero sí nos da una mirada sobre la Inteligencia Artificial desde un punto de vista sociotécnico, y pensar que de todas esas preocupaciones, esos desafíos que hablamos al principio, mirarlo solamente desde el punto de vista técnico, o creer que con soluciones técnicas vamos a poder mitigar o directamente no caer en esos riesgos y esos desafíos que tiene la Inteligencia Artificial, es bastante naif. Kate Crawford dice que la Inteligencia Artificial depende de las estructuras políticas y sociales, ¿sí? Que se necesita para poder construir Inteligencia Artificial a gran escala, los recursos que se utilizan para esto, ¿sí? Y el tipo de sistemas que se generan de alguna manera imprimen un nuevo registro de poder, ¿sí? En este mundo. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía de que estos grandes modelos de lenguajes que parecieran ser la puerta hacia una Inteligencia Artificial más general, dejan muy claro que esa Inteligencia Artificial está pensada desde una perspectiva de monopolización de algún sentido, ¿sí? Porque esta premisa de la Inteligencia Artificial solamente puede mejorar si hacemos modelos más grandes y más poderosos, implica que solamente va a haber unos pocos que van a poder hacer esos modelos y tener el control y el resto del mundo va a tener que usar esas herramientas de la manera que pueda y someterse de alguna manera a a esa dominación tecnológica si lo queremos pensar, ¿sí? El libro de Kate Crawford nos da una mirada política, habla también ella sobre el impacto en el medio ambiente, sobre los recursos humanos que se necesitan para crear la Inteligencia Artificial. Detrás del entrenamiento de los modelos de Inteligencia Artificial hay una cantidad increíble de gente trabajando en distintas fases del desarrollo del modelo muchas veces lamentablemente como pasa en muchas de otras industrias el avance tecnológico se logra mediante la la opresión de ciertos sectores de la sociedad que son más vulnerables, ¿sí? Entonces, bueno, una de las una de las cosas para las que más se necesita la Inteligencia Artificial es para para notar para poder esto que les decía si queremos usar algún modelo supervisado alguien que diga bueno, aquí hay un vaso aquí hay una taza para eso se necesita un humano ¿sí? ChatGPT tiene varias varias fases de entrenamiento pero hay una en el que básicamente hay miles de empleados que se ponen a chatear con el sistema y a corregir las conversaciones ¿sí? u otros que se ponen a monitorear las conversaciones que el sistema tiene con seres humanos y diciendo bueno, esto sí, esto no, esto, esto, clasificando y de esa manera ir perfeccionándolo ¿sí? Muchas veces muchas de esos empleados trabajan por muy poco dinero ¿sí? y en algunos casos, sobre todo si el entregamiento o el monitoreo tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de seguridad o de desinformación, de detección de desinformación o de discurso de odio, también esas personas están, te pasan mucha cantidad de horas observando y analizando textos o imágenes o cualquier tipo de contenido realmente tóxico, ¿sí? Entonces, bueno, hay que pensar la inteligencia artificial desde un lugar mucho más amplio que la parte técnica, ¿sí? Entonces, ahí viene un poco este tema de decir, bueno, detrás de la inteligencia artificial esta tecnología nos lleva a pensar de que necesitamos pensarlo desde un punto de vista de la ética. La ética en general está asociada a humanos solamente, ¿no? Porque, bueno, básicamente es lo que nos plantea como sociedad, como individuos, ¿qué debo hacer? ¿no? Nos permite delimitar lo que es correcto de lo que no es. Pero eso es propiedad de una gente que toma decisiones. Si la gente no toma decisiones, en principio no le aplica la ética. Hasta ahora no había otro agente en nuestro universo que pudiera tomar decisiones. Solamente los seres humanos. Es discutible, los animales, eso sí, por favor, no me malinterpreten, ¿sí? Tomemos una mirada humanocentrista por un segundo. Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia artificial le otorga a la tecnología capacidades de autonomía y de toma de decisión que antes eran solamente adjudicadas a los seres humanos. Pero ahora hay otro agente que también puede tomar decisiones y que lo hace de manera autónoma muchas veces, o semi-autónoma, como sea. Entonces, es inevitable pensar en las consideraciones éticas de las acciones y el proceso de toma de decisión de ese nuevo agente. Entonces, ahí surge la ética de la inteligencia artificial. Como un ejemplo de ética aplicada, podemos hacer un paralelo con la bioética, que se centra en problemas concretos y normativos que plantea el desarrollo, despliegue y utilización de la inteligencia artificial. Desde 2014 en adelante, ha habido muchísimas propuestas sobre la ética de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, es un intento sistemático para incluir valores éticos en todo el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial. Un valor, vamos a pensarlo como un concepto o un aspecto que una persona, un grupo de personas consideran que son importantes para la vida. Digo, desde 2014, en 2014 creo que la primera declaración que hubo sobre la ética de la inteligencia artificial fue declarar Canadá. Canadá, creo que, creo que de par, no recuerdo en este momento, de parte de lo que sería como la agencia de investigaciones científicas de Canadá, la declaración de Montreal se llama, creo que fue una de las primeras que aparecieron e intentan, por lo menos, en un principio, muchas de ellas plantear cuáles eran estos principios. En el 2020 y 2021 la UNESCO desarrolló un instrumento bastante integral para establecer estándares globales de ética de la inteligencia artificial con el beneficio o la ventaja de no solamente plantear cuáles son estos valores, sino también proveerle a los estados miembros de la UNESCO herramientas para poder poner en práctica políticas que lleven el desarrollo y el uso ético de la inteligencia artificial en cada uno de los países. Y está fuertemente basada en los derechos humanos y en relación a la dignidad humana. Este es un artículo viejo que yo les dejo aquí de Nature del 2020, pero es muy interesante. Hasta este momento, en el 2020, se habían analizado este documento, debería haber más, pero este documento analiza 84 fuentes donde se proponen valores para los valores éticos para la inteligencia artificial. Entonces, este trabajo lo que hizo de alguna manera agrupar aquellos que se pueden interpretar como parecidos. Hoy día, después de la definición de la recomendación de la UNESCO, está bastante claro que estos son más o menos los valores éticos que la inteligencia artificial debería promover y respetar. Hablamos de transparencia, de justicia y equidad, de benevolencia, lo podemos pensar que no sea con malas intenciones, responsabilidad, privacidad, beneficios, bueno, bastante parecido sería como el paso siguiente a hacer que no genere daño, sino que además genere un bienestar. Libertad y autonomía, confianza, sostenibilidad, dignidad, solidaridad. Está más o menos aceptado que estos son los valores humanos que queremos promover e incorporar en la inteligencia artificial. La pregunta que yo me hacía en ese momento, y me la sigo haciendo hoy porque no ha cambiado mucho, es los valores éticos de quién. Si uno mira ese survey de Nature, la mayoría de las propuestas de éticas de la inteligencia artificial vienen del norte. Entonces, bueno, nosotros en el sur, nosotros con nuestras realidades, en nuestra sociedad, son estos mismos los derechos, perdón, los valores a los cuales apuntamos. UNESCO hizo un trabajo integral, hubo en cada una de las regiones del planeta una discusión entre los países miembros correspondientes a esas regiones sobre estos valores. Entonces, bueno, a partir de eso, podemos pensar que es un poco más global, pero está realmente en discusión si la ética es algo global a la sociedad o hay distintas códigos éticos dependiendo de las distintas subsociedades que existen en este planeta. Entonces, arrancamos por la ética, ¿alcanza con la ética solamente? ¿Qué implicaría eso? Implicaría que todos nosotros cuando pensamos un sistema de inteligencia artificial, lo desarrollamos, lo vendemos, lo usemos, tengamos en cuenta estos valores éticos y tratemos de que el impacto de ese sistema se corresponda con esos valores. Pero la ética depende de uno individualmente o como grupo social. Hay veces, hay ciertas cosas que requieren en nuestra sociedad algo más que un marco ético. Entonces, ya caemos en la parte que vendría a ser jurídica. La ley, los marcos legales, lo que intentan es crear un estándar de comportamiento básico, exigible, necesario para que una comunidad tenga éxito. Pero también para que más o menos todas las personas que pertenecen a esa comunidad sean tratadas por igual. ante el mismo hecho, el juicio sobre qué se debe hacer tiene que ser igual para todos. Hay muchos asuntos en los que la ley puede ser agnóstica y entonces ahí es donde entra la ética. Cuando la inteligencia artificial irrumpe en nuestras vidas de esta manera de que es transversal a todas nuestras acciones cotidianas, todas nuestras acciones profesionales genera situaciones que nos hacen replantear tantas cuestiones éticas como jurídicas que antes estaban pensadas para cuando el humano solo era el que tomaba las decisiones. Y no era un agente autónomo no humano o una combinación de humano máquina, digamos. Entonces, indefectiblemente tenemos que replantearnos todas las acciones éticas y jurídicas en este nuevo marco, en esta nueva realidad. Bueno, desde el punto de vista ético, como vemos, ha habido un avance en los últimos diez años bastante interesante y que permite a muchos de los distintos actores que están involucrados en todo lo que es el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial tener una postura ética y realmente generar tecnología que sea para el bienestar común. Pero, de vuelta, eso simplemente son marcos éticos. Desde el punto de vista legal, esto lo voy a pasar porque no tengo más tiempo, desde el punto de vista legal, los trabajos que se están haciendo son bastante incipientes, si bien hay esfuerzos nacionales por todo el globo, los máximos exponentes de estos son Estados Unidos, China, el Reino Unido, cada uno de distinta manera, nosotros en nuestra región tenemos países como Uruguay, que ya hace varios años tienen legislación específica para inteligencia artificial, Chile también, México, Colombia, en nuestro país está bastante retrasado esto, lo más cercano desde mi conocimiento, que puede ser que no sea actualizado, tiene que ver con la ley de datos personales, que se propuso un cambio hace dos años más o menos, supongo que todavía es un proyecto de ley, y ahí se introducían algunas cuestiones que tienen que ver con la toma de decisión automática, pero exclusivamente cuando requiere el uso de datos personales o datos sensibles. Bueno, después hay esfuerzos regionales, el más consolidado es la ley europea de la inteligencia artificial, que como les decía, ya entró en vigencia este año, y que básicamente aplica a todos los sistemas que se desarrollen dentro de la comunidad o se apliquen dentro de la comunidad entonces de alguna manera todos los ciudadanos de la comunidad están protegidos de alguna manera aun cuando las computaciones o los datos se almacenen fuera de la comunidad europea o se relacionan y se toman las decisiones fuera, si el sistema de alguna manera toca o a un individuo de la comunidad o está dentro de la comunidad o funciona dentro de la comunidad, la ley le aplica el reino unido el año pasado comenzó a trabajar sobre un aspecto muy específico de la inteligencia artificial que es la inteligencia artificial la seguridad de la inteligencia artificial para esto el reino unido diseñó tiene su propio instituto de AI safety y ya van dos años que generan que hacen unos de congresos donde por invitación otros países y exponentes internacionales se reúnen a charlar y estudiar analizar cuál es el futuro de la seguridad con respecto a inteligencia artificial y esto ha promovido la creación de este tipo de institutos en varios otros lugares del mundo por ejemplo Japón y otros más que no recuerdo por último y esto es un poco donde yo estoy involucrada las Naciones Unidas el año pasado decidió crear un grupo de expertos para pensar sobre la factibilidad y cuáles serían las bases si es que es posible de tener una regulación una gobernanza internacional de la inteligencia artificial digamos algo que vaya por encima de los esfuerzos nacionales y regionales ¿por qué es importante esto? bueno porque justamente hay muchos países que ya están muy avanzados en términos jurídicos con respecto a la inteligencia artificial y hay otros que no están muy muy relegados pero la tecnología sigue avanzando ¿sí? la tecnología sigue avanzando se siguen haciendo productos productos nuevos se siguen recolectando datos se siguen resolviendo problemas y cada uno de los países tiene la necesidad de poder abrazar la tecnología ¿sí? sin un marco legal nacional estos países quedan desprotegidos sobre potenciales abusos dependencias tecnológicas etcétera etcétera ¿sí? por ejemplo una de las cosas que puede pasar es que países como el nuestro por ejemplo queden relegados de alguna manera a simplemente generar los datos que se necesitan para que otros países u organizaciones privadas se lleven lo que puedan recaudar con la aplicación de esos sistemas ¿sí? entonces desde muchos puntos de vista relacionados a todos los puntos que vimos al principio de desafíos de la inteligencia artificial poder pensar en una gobernanza internacional puede ser interesante de la misma manera que funciona por ejemplo la el marco regulatorio de los derechos humanos ¿sí? y que ha resultado realmente muy útil en situaciones muy graves donde cada uno de los países no podía ¿sí? afrontar la bueno la prohibición de derechos o lo que fuera que está o situaciones que estaban comprometiendo los derechos humanos en ese lugar ¿sí? entonces toma una una especie de paraguas de marco internacional ese es el objetivo del grupo de las Naciones Unidas necesitamos una ley necesitamos una ley nacional una ley internacional depende solo con la voluntad y la preparación de los creadores los proveedores de soluciones de inteligencia artificial hay una hay mucho lobby de las empresas tecnológicas para que no se no se haga una regulación no se hagan regulaciones fuertes sino que mucho de eso se deje a las propias al criterio de las propias empresas ¿no? dicen bueno nosotros tenemos este código de ética y quédense tranquilos que vamos a adherir a esto ¿sí? eso es un poco la idea yo creo yo creo que no que no es necesario no es suficiente eso se necesita como en muchos otros aspectos en muchas otras industrias tener marcos regulatorios que protejan a los distintos participantes del ciclo de vida de la inteligencia artificial y acá también entra un poco decir cuál es el rol que van a tener los estados en esta regulación y en el futuro de la de la inteligencia artificial ¿cómo se establece la cadena de responsabilidad? ¿sí? un ejemplo que no les mostré porque no teníamos tiempo pero lo voy a decir muy rápidamente es una analogía por ejemplo con la industria automotriz ¿sí? cuando nosotros hoy vemos un coche un auto no nos da miedo en principio quizás si es autónomo sí pero en principio no nos da miedo ¿pero por qué? porque tenemos cien años de que se han ido creando diferentes marcos de regulación alrededor de ciertas características que tienen que ver con con los automóviles ¿sí? pero cuando recién salió el coche no había cinturón de seguridad ¿sí? no existía la licencia de conducir ¿sí? se fueron a medida que el uso de esa herramienta empezó a generalizarse y por ejemplo empezaron a haber accidentes ahí fue donde se empezaron a crear los distintos marcos legales o de verificación de las emisiones del coche etcétera etcétera ¿sí? entonces en ese sentido también se puede hacer una analogía con qué se necesita o qué se puede hacer para la inteligencia artificial ¿sí? primero puede tener que haber todo podría haber todo que es en donde se está trabajando una regulación que tiene que ver con la construcción del modelo en sí pero eventualmente habría que pensar ¿sí? cómo encarar la parte del uso ¿sí? entonces por ejemplo una idea podría ser que se necesite una licencia especial para usar inteligencia artificial que la persona que usa inteligencia artificial esto depende del dominio y del problema a resolver ¿no? sobre todo en dominios críticos como puede ser la salud o la educación o la toma de decisiones legales las personas que utilizan la inteligencia artificial por ejemplo tendrían que estar entrenadas o cada tanto rendir un examen para asegurarse que entienden cómo funciona el sistema ¿sí? no sé esto tampoco es mío esto son analogías que están dando vuelta que uno puede de alguna manera recaer caer sobre 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 tecnologías que la humanidad ha desarrollado como para pensar cómo encarar una regulación de algo que todavía no entendemos muy bien hacia dónde va o hasta dónde queremos que vayan bueno esto aquí previamente al acto europea a la ley europea de la inteligencia artificial la comunidad europea realizó muchos años de varios años de estudio y básicamente lo que se pretende para tener una inteligencia artificial en la que uno pueda confiar tiene tres pilares tiene que ser robusta desde el punto de vista técnico pero también desde el punto de vista social tiene que ser ética y tiene que ser legal entonces bueno dijimos que la parte de ética ya se ha avanzado bastante la parte legal se está comenzando de distintas maneras y con distintas velocidades a lo largo del row y la parte de robustez bueno se han generado muchas áreas de investigación multidisciplinarias que intentan abarcar todos los desafíos que aparecen en el desarrollo de la inteligencia artificial y en su aplicación y su uso por último les muestro un poco cómo se establece el marco legal en Europa para la inteligencia artificial básicamente es como una especie de semáforo se van a clasificar a los sistemas en cuatro los que presentan riesgos inaceptables y a ver no hay una definición de qué es un riesgo inaceptable cada uno de estos niveles tiene que ser evaluado en el momento dado un sistema va a haber que evaluarlo y decir qué hace este sistema y estudiar cuál sería el impacto hay algunos sistemas que ya están directamente prohibidos todo lo que tiene que ver con scoring social monitoreo masivo y manipulación de comportamiento que efectivamente puede producir un daño después están los que son de alto riesgo y ahí básicamente la idea está más bien apuntada a dominios críticos todo lo que tiene que ver con acceso al empleo educación servicios públicos componentes de seguridad de otras tecnologías como pueden ser los vehículos y la aplicación de la ley o de la fuerza está en todo lo que es high risk eso no está prohibido pero cada nuevo sistema que aparezca en el mercado va a tener que realizar una serie de pasar por una serie de procesos de conformidad que aseguren que ese sistema no va a producir no va a producir impactos negativos una vez que se ponga en uso después están los de riesgo limitado que tiene que ver con todo lo que es más de uso social y que por ejemplo involucra en chatbots sistemas de reconocimiento de emociones deepfakes utilización de datos biométricos para clasificar o categorizar personas bueno ahí tampoco están prohibidos tampoco van a tener que pasar por algo tan riguroso como los de alto riesgo pero sí hay una obligación de transparencia en cómo se construyeron y cómo funcionan esos sistemas del modelo y de todo el proceso de uso del sistema el resto de los sistemas de inteligencia artificial si después de su de su inspección no son ninguno de los tres niveles implicaría eso que son de mínimo riesgo y en principio no tienen ninguna obligación y pueden salir sin ningún problema a la sociedad esto como para que tengan una idea de este es el único reglamento fuerte que hay en inteligencia artificial Estados Unidos ha sacado decretos ha hecho ciertos proyectos de ley pero nada integral ¿sí? China tiene algo un poco más integral pero bueno la sociedad y la política china es muy distinto a nuestro a nuestro lado entonces hay muchas cosas que digamos el rol del estado está muy muy presente en la generación de inteligencia artificial también como en la construcción de marcos éticos ilegales bueno y con esto termino espero que les haya servido y aquí les dejo mi mail si tienen dudas si quieren contactarme yo encantada de poder de poder charlar sobre estos temas que realmente me apasionan y que me parece que es importante que se charlen en todos los niveles de nuestra sociedad para poder realmente pensar a la inteligencia artificial de una manera crítica y que realmente podamos usarla para el beneficio de toda la humanidad Vanina muchas muchísimas gracias en nombre de la UNIPE por este despliegue este despliegue maravilloso un panorama nos diste de características detalladas y funcionalidades de la inteligencia artificial de la pincelada que hiciste sobre las preguntas que levanta a la sociedad la presencia de la inteligencia artificial y que resultan imprescindibles todos los datos que nos apreciiste sobre qué queda dentro qué queda fuera la equidad la inequidad la inclusión la exclusión y me gustaría cerrar diciendo que de toda la charla hay algo que aflora y es la necesidad de poner en primer plano la necesidad de considerar los criterios los criterios para la toma de decisiones los criterios para la producción de conocimiento y en primer lugar los criterios para preservar la integridad de una sociedad que está en un momento inédito gracias por todo por todo lo que nos has traído finalizamos acá la apertura de la semana de UNIPE virtual de la décima semana los invitamos a seguir esta semana a lo largo de todas las actividades que tenemos preparadas para todos ustedes muchísimas gracias gracias gracias